¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Voces del Planeta y mire, hoy estoy acompañado de lindas flores, allá en Controles Técnicos, Alejandra de la Cruz Portillo, y aquí a mi izquierda está Margarita, ya de sí es una flor. Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches, don Juanito. Pues, hoy estamos a gusto porque, miren, se está acercando la vigilia, o ya prácticamente es vigilia, un día de los santos inocentes, de los muertos, niños, de los niños muertos, de los que se accidentaron y de que nunca sus familiares se enteraron, se dieron cuenta. Bueno, ese es en la cosmovisión mexicana. En otros lados, pues, está el Halloween, y en otros lados, pues, no sé qué fiestas hagan en Europa, pero bueno, ahí tenemos nosotros la cosa de la mexicana. El Chantolo, en la región de la Huasteca, ¿por qué no? En la Mixteca también, en la Mixteca, hacemos una rica comida de barbacoa para ofrendar, entre comillas, a nuestros difuntos. Y no porque estén allí, sino porque hay que invocarlos a que vengan. Simplemente es una tradición, se volvió tradición, aunque no muy de fondo a veces, pero es la forma de expresar, ir al panteón a limpiar la sepultura de nuestro difunto, al menos, ponerle flores. Es lo que se hace dentro de esta gran cosmovisión de cómo entendemos nosotros los mexicanos. Mixteco, Zapoteco, Mige, Tlapaneco, Mexica, Maya, etc. Tienen 68 costumbres, pero un mismo fin, recordar a sus muertos. Hoy tengo el gusto de, decía yo, de platicar de que Margarita Martínez Santaella nos venga a platicar un poquito, a invitarlos a ustedes para que se den un masaje. Ella es terapeuta, es médico, naturista también, y bueno, le entiende a este asunto de los masajes. Hay masajes correctivos, masajes relajantes, masajes de qué otro tipo? Quiroprácticos, alineación de columna. Ándale, este, cómo enderezar la columna, porque uno está así y debe estar más o menos parejo, pero a veces se duerme no mal, de eso decíamos hace rato, se acuesta uno mal, y entonces una sobada de esas le hace falta a Margarita, porque dice que se acostó, durmió de lado, mal puesto, y le duele el cuello. Nos pasa, o luego un frío nocturnal, nos pasa por ahí, es el famoso mal aire de la madrugada, que es un aire frío, y nos pega en la columna, en el cuello, en la cadera, no sé, a veces lo que hay. ¿Qué más hay? Bueno, usted viene a invitar al público de Voces del Planeta, para que vayan a usted, con usted, a utilizar estos servicios que usted, que, pues, los cobra, pero muy módicos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Más de servicio social. Antes que nada, muy buenas noches, agradeciéndole aquí al profesor Juan, que es mi tercera participación aquí en Voces del Planeta, y bueno, esta cobertura que él tiene muy amplia, en base y enfocado a nuestras tradiciones, bueno, es bueno festejarlo, ¿no? Pero, pues, no incrementarlo a tanto fanatismo, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, la medicina alternativa que yo manejo es acupuntura, biomagnetismo, conlleva homeopatía, herbolaria, los masajes, como dice el profesor Juan, y bueno, a quiropraxia. Dentro de los masajes tenemos un sinfín de masaje relajante, masaje reductivo, masaje quiropráctico, en donde se alinea la columna, también hacemos un poco de medicina del deporte, rehabilitación para las rodillas, tobillos, codos, en la ingle, y bueno, el consultorio está bien ubicado, tenemos toda esta medicina alternativa, si los volvemos a invitar nuevamente para que se hagan un masaje, para que su salud se vuelva a recuperar, cambien ese estado de ánimo para el estrés, que tengan más salud, para hacer un trabajo más eficiente, y bueno, de mi parte eso es todo, les voy a dar la dirección, estamos actualmente ahorita en Avenida Nesa, número 60, esto es Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl, mi celular es 5532-59-2545, y el del consultorio es 5797-7771, a sus órdenes, terapeuta y profesora de acupuntura, Margarita Martínez, a sus órdenes. Pues ahí tienen ustedes para, pues si están bien, bueno, un relajante, o están estresados, ¿verdad? Luego sí hay mucho estrés por la forma en que vivimos en esta ciudad, el tráfico, el calor, ahora también el frío. Hoy todo el día con bastante frío. Bueno, hay teléfono, hay una, el Facebook. Sí, Margarita Martínez, a sus órdenes, y estoy yo en la foto. ¿Tiene compañeros que lo atiendan, especialidades, o nada más es genérico el asunto? No, sí, tenemos biomagnetistas, tenemos masajistas, tenemos quiroprácticos, el consultorio está bien equipado, y bueno, hay un terapeuta para cada paciente, o sea, no se les hace esperar, todo es con previa cita, obviamente, y bueno, salen contentos, muy, muy mejorados, ¿sí? Bien, decía usted la otra vez que está tratando de abrir más consultorio o coordinarse con otras disciplinas como el taekwondo o no sé, algo parecido. De hecho, tenemos al profesor Pedro Saavedra Cervantes, que él es el profesor que imparte Tai Chi los días sábados a las ocho y media de la mañana, pues obviamente para captar toda la energía del sol, del astro rey que nos da la energía, nutre nuestro cuerpo y de la madre tierra. Entonces, es una hora muy adecuada, porque lo hacemos al aire libre, y entonces, bueno, absorbemos toda esa energía para curar nuestros órganos internos. Es algo parecido al taekwondo, pero el taekwondo es para combate, para la defensa, digamos, personal, y el Tai Chi está enfocado más a los órganos internos, porque se nutre a base de la energía. Y bueno, como comenta el señor Juan, desde mi primera participación con él, que fue el año pasado a la fecha, ya tenemos cuatro consultorios abiertos y están situados en distintos lugares de Ciudad Nezahualcóyotl. Pero ahorita estamos manejando los dos, que son más grandes, en donde tenemos más capacidad para atender a más pacientes, y los otros, bueno, son enfocados a las asociaciones del deporte y medicina de rehabilitación. Bien, pues también no hace mucho que estuvo usted en el Politécnico, también salen, pues como el caso de los artesanos, también ellos salen a exponer su trabajo, vamos a hacerse publicidad, a buscar algún cliente que quiera hacerse este tipo de actividad, ¿no? Sí, el Instituto Politécnico de la Escuela Superior de Homeopatía y Acupuntura Humana China, bueno, están dando un auge muy impresionante, así como el doctor Tomás Alcocer, que son los pioneros en empezar a difundir esta terapéutica milenaria, como es la acupuntura, y bueno, favoreciéndonos a nosotros para nuestra salud, porque obviamente todo conlleva un equilibrio. Si existe la medicina alópata y lo podemos conjugar con la medicina alternativa, llámese masaje, llámese acupuntura, llámese homeopatía, herbolaria, jugos, tés. Entonces, cambiar la alimentación, bueno, también sirve demasiado, muy benéfico para nuestro cuerpo. Entonces, estas instituciones, bueno, se están abriendo a estas terapéuticas, en donde los médicos, llámese cirujanos, dentistas, médicos generales, cirujanos plásticos, pues se están incrementando paulatinamente la acupuntura, en donde con cinco, cuatro agujas, tres agujas, anestesian, quitan el dolor, desinflaman, y de alguna manera la operación, la cirugía es menos riesgosa para el paciente, menos pérdida de sangre y menos deficiencia en sus organismos, sino todo lo contrario, sacar al paciente en menor tiempo y el beneficio para su salud. Eso es muy bueno. Y me da gusto que estos médicos nos estén apoyando a nosotros, los terapeutas, que practicamos estas terapias de medicina alternativa. Pues hay otros puntos de venta, otros puntos de exposición, como los eventos que hay, por ejemplo, se viene ya el de la medicina tradicional a Insochimilco, en ocasión del Día de Muertos allá en Miskic, también se sabe que van a haber médicos y terapeutas de todo tipo, así es que ahí tenemos, conjuntando la celebración de Miskic con una expoventa artesanal y algo más que se trata de los médicos tradicionales, de saumaciones, de limpias, de esto de quiropraxia, de microdosis, así es que pues hay puntos de venta. En el Centro Nacional de las Artes también hacen algo de esto, en el Museo de Culturas Populares, y prácticamente en todos los ayuntamientos de la provincia siempre hay un curandero, así es que ahí tenemos. Desgraciadamente no todos quieren ocuparlo porque quieren su médico alopático, entonces según de lo que se trate, pues ya la cosa cotidiana es con el médico tradicional. Entonces Margarita también está inmiscuido por ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí, a sus órdenes. Pasando a otro tema, queremos comentarle que hace tres, cuatro días, perdón, el domingo pasado, fue la primera quermés para lo que será el 18º Carnaval Cultural Oaxaqueño, el cual estuvo pues sí concurrido, es una sola quermés, pero sí estuvo concurrido, y bueno, esta quermés nace por ahí del 95, 96, y miren ya han sido 18 años que está este festival haciéndose el Carnaval Cultural Oaxaqueño, y el domingo pasado se hizo ya uno, estuvo concurrido, estuvo la Orquesta de San Agustín Tlacotepec, el cual invitamos para que estuvieran aquí, se perdieron, se atoraron por ahí, pero bueno, eso no pasa nada. Quedamos que el 20 de noviembre próximo va a ser el siguiente carnaval donde podemos ir a degustar. ¿Qué se degusta ahí? Porque miren, a saber, Margarita, ni un servidor y otros tres, cuatro más, estamos en este comité de difusión de este carnaval, así es que, ¿qué hay a ver? Bueno, vamos a tener clayudas, mole oaxaqueño, tamales, atoles de distintos sabores, hechos de masa, chocolate, todo natural, café de la olla con piloncillo, que es un café oaxaqueño tradicional, muy exquisito, la famosa cecina, la longaniza, no sé, antojitos mexicanos. Y agua de frutas, de chía, de mango, de jamaica, y la música que nos falta. Esta vez estuvo la Orquesta de San Agustín Tlacotepec en el próximo, a ver si logro invitar que vayan, decía yo, a Fortaleza Mixteca, el Poder del Sur, o algún otro trío que quiera ir a amenizar este evento, ustedes serán bienvenidos, es como una gesa, es como abrir antesala para llegar al 18º Carnaval Cultural Oaxaqueño, donde tendrán su lugar, prácticamente todos los que van a las quermeses, pues tienen su lugar asegurado ya. Nosotros, pues como artesanos, también ella, como médico, también ya desde que se inició este evento, bueno, tenemos nuestros lugares, pero vamos, está la invitación para que conozcan también este evento que se hace desde hace 18 años, pero el año pasado y esta vez se está haciendo esta recolecta de dinero, pues para no ir a bolsearlos directamente, que caite con una coperacha de 100 pesos, o 500, o 1000, mejor hacemos una carmes, les vendemos, vengan a consumir algo, vengan a escuchar música, bailan, o a ver, y se divierten, y dejan, no sé, 100 o 200 pesos, y si van 100, pues ya son 5 o 6 mil pesos que se juntan ahí, para el evento, el evento es muy costoso en cuanto a que la logística, vamos desde las lonas, las mesas, las sillas, las carpas, y las carpas, eso es muy caro, pero vamos, vamos a seguir haciendo este, esta kermes para juntar dinero, y a la última, ahora a lo mejor sí es algo de coperacha, pero ya es mínimo, de un 500 o cosas así, y ya no desembuchar ahí este 15, 20, 30 mil pesos, que sí cuesta, ¿no? A veces lo hace el comité, el comité en funciones, vamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, y regresamos con ustedes, para hacer este, un segundo bloque, y con eso, estamos dando por terminado nuestro programa de hoy, que es el día 27 de octubre del 2016, así.